...en este programa, para Chirris, el Padrino Lozupe, el Líker, el Jiqui, el Niño, Pollo, Chiquirris, el Raki, Baltazar, el Diker que nos acompaña. ¡Vámonos sabrositos! Y venga, y venga... ¡Egruardo Pacheco! ¡Vámonos sabrositos! Tema nuevo, tema nuevo, exclusivo, pa' la banda borracha de los inalcanzables 3S. ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! Vico Productions, sonido twist, dirás que como chingamos, pero mira como te apoyamos, inconfundibles, para el Rudy, el Loso, Esquilme, el Javi. El Gato, Jerry, Stuart, Colorado, siempre sonido twist, puro inconfundible, New York, el Loso, Tui, Tui, Tui. Entre bailas y borracheras, puro inalcanzable, puro inalcanzable, para Gio, ese es Lucky Spooky, DJ Nato, Mickey Boy, Silva, Torres Iván, Piste Changas, Esterio Lava, Hoy, Mayenis, siempre para el Valencia, puro inalcanzable, New York, Lula, Tui, Tui, Tui. ¡Feliz cumpleaños, tus gracias! Bailando, cheliano y contorriando, ¡ay, güey! Puro Zanlatanes, puro Zanlatanes, la banda Guamamera y Cogelona, siempre ya sin Latifayer, Lalo, y su amor es venir, Mami Loco, puro Brookings Barrio. Marcos, en vivo, Marcos, en vivo. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi vida, fuiste mi canción, fuiste mi canción, fuiste mi vida. Muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso. Ya venimos, ya llegamos, a ver cómo chingan los pocos, puro inconfundible, para el pinche Rudy, esa noche. New York, lugar de Tui, Tui. Todos los padrinos, todos los padrinos, todos los padrinos de la Échale Villano Villano Mayor Victoria El Chuy Jerry Tessy Ese Juárez Calipas Toda la villaniza corta Para Jerry Ese Inmorales Incomparable Morales Johnny Scrappy Da Miguel Vázquez Tupi Famoso Chabazo Lerizoli Hernández Sendavito Beltrán Sonido impactante Dani Eri Sánchez Ese Swayni Marakevi Topacito Chivo Toccha La Habana Pura Nueva Era Pura Nueva Era Cerveza Modelo Cerveza Corona Quiero mi saludo con la voz Verona La Sangre Solidara Mero Mero Svaki Lobo Mario Ortiz Peñita Maggi Lopita Liliana El Marcos Escapi Brillo Machín Ay wey Pigalón y Mancito Morro Quintana Dios Hernández El Epi Puro Tlapa Guerrero Nos vio nacer Nos vio crecer Nunca no vas a aparecer Marinos de la Cumbia Luisense Hernández Manota Lalo Bufín Cesaríñez Blanco Jimmy Ake Chuchito Jefe de Jefes Siempre contigo New York Lugar Tweet 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 Bueno pues vamos y ya nos continuamos Vámonos rápidamente porque ya tiene muchos hermanos Para la villaniza que nos acompaña